Son más de 130 años de tradición, este primero de agosto no fue la excepción. En los más de 10 kilómetros del recorrido, los devotos de Santo Domingo acompañaron a la imagen desde su salida de la iglesia a las sierritas, pagando alguna promesa por favores recibidos. Vengo a pagar una promesa de mi nieta, mi hija la va a ensanchar a su niña y entonces ella le pidió a Santo Domingo que se le aliviara y que ella iba a pagarle esta promesa. Ayer vine a dar la limoneta al padre y la niña se alivió y come de todo y ella pues se fue para el extranjero. ¿Hace cuánto fue esto? Hace ya tiene 5 años de venir a pagar la promesa. Estoy pagando una promesa de sanidad, porque tú eres salvadora, tengo 35 años y vení a pagar promesas. Venía cáncer. Y aquí estoy. ¿Qué promesa está pagando? Aquí yo tenía un sopeo del corazón y yo me llamo Domingo y pues yo pito y tú callo y por eso es que le bailo, así me pito como un indio. ¿Cuántos años tiene ya de participar acá? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene de participar? Dos años ya. Dos años. Porque creemos que la realidad que vivimos muchas veces llena de desánimo, de momentos difíciles, necesitamos ahí los cristianos ser misioneros de vida y de esperanza. Por eso una comunidad misionera que anuncia a Cristo. Este primero de agosto los manahuas lo celebran a Santo Domingo con mucha religiosidad, con mucha fe de esa invitación del señor cardenal a rezar el rosario y a distribuirlo también entre los fieles, entre los asistentes a esta fiesta de Santo Domingo. Por 54 años, Oscar Ruiz, mejor conocido como el cacique mayor, ha encabezado el recorrido de la imagen de Santo Domingo. A sus 74 abriles, la pulmonía que le aqueja desde hace tres años no ha sido obstáculo para que se ausente de esta festividad religiosa. Yo soy el cacique mayor y soy público de Aguayo. Ante mi Santo Domingo y mi lindo pueblo de Nicaragua, la danza y el son de los tambores, les vengo a bailar. Cada semana tengo que invitarme para que un día me estoy bien, otro día estoy mal, porque me agarran fuertes dolores. Y ya me han puesto cuatro placas, pues, pero no sale nada, pero yo tengo, yo siento el dolor. Ni modo, pues, me retolaba el médico, pues, una insicción pulmonar, que eso no lo fue el seguro. Yo tengo que estarlo. Entonces, pero aquí estoy mejor que el año pasado. Hoy tengo 56 años de pagar promesas, de cumplir promesas y de darle gracias a Dios por sus enviados que nos protegen. Este es Juan Diego, el hombre que ayudó a Santo Domingo en el Guanajuato. Y de esa forma prometemos y de esa forma pagamos. Recorrido también asistieron las brigadas de voluntarios de Cruz Roja y del Benemérito Cuerpo de Bomberos para atender cualquier emergencia. Pero a medida que transcurre el día, la caminata y la falta de hidratación, la falta de alimentación, el sofoque, la multitud cuando se alomera y se aprieta, entonces se producen desmayos. Y hay atenciones, pues, incluso podemos tener personas de la tercera edad que se fracturan al pasar a la orilla de un tragante. Se van o resbalan o caen. Esas son las atenciones que más se brindan. Y estamos trabajando como bomberos unificados y también están los compañeros de la Cruz Roja. Por segundo año consecutivo, la Policía Nacional no formó parte del cordón de seguridad que acompaña a los cargadores tradicionalistas, aunque sí mantuvo presencia de efectivos y patrullas a lo largo del recorrido. La mayordomía de estas fiestas tampoco fue entregada a la Alcaldía de Managua por decisión de la Iglesia debido al contexto político del país.